Cuando, cuando él se fue, yo empecé a ver que se ponía cada vez más, un poquito más triste y me dolió muchísimo y me sigue doliendo, porque José, José, ha sido una voz privilegiada, ha sido, era, era un tipazo, era un gran amigo, era, se sacaba el corazón para darte y él me lo demostró y bueno, a raíz de eso, por él y porque a quien a quien no se le ha ido un amigo, una amiga del corazón y cuando esas, cuando esas cosas suceden nos quedamos como, como vacíos, yo por él escribo muchas cosas, muchas cosas, siempre estoy tratando de hacerlo lo mejor posible y recordando otras y en fin, pero él dejó un vacío, un hueco, creo que muchos de nosotros, porque se le extraña cantando, porque en fin, nos tenemos que ir todos pero, pero quiero cantarles esto que nació, para un día, aquel, amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!